Sí, la idea de esta consulta es, Miguel, ver un poco el otro lado de la historia, porque de repente acá hay mucha observación sobre la antinomia gobierno-oposición con respecto a esta materia, pero a mí me gustaría mucho entender un poco, bueno, primero, ¿qué valoración ustedes hacen sobre la presentación que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de plantear adenda, por lo menos, para tratar de hacer esto, entre comillas, por las buenas? ¿Qué valoración hacen ustedes? Bueno, nosotros como nuestra federación en la que estamos en este tema moviéndonos juntos, creemos que, veamos, si es que existiera la posibilidad de eliminar todo aquello que no queremos, ¿no es cierto?, que habla, llámese gobernanza, llámese ideología de género, llámese todas estas cuestiones que yo estuve viendo el programa de ayer, muy bueno, y estamos ahí en línea con todo lo que se puso, ¿no es cierto?, así que si es que hubiera una manera de poder sacar todo esto y que se pueda usar sin ningún tipo de condicionamiento, el dinero, pues bienvenido, una donación, o sea, de hecho, que una donación debe ser de esa manera, ¿no es cierto?, pues si no, ya no es una donación, ya te estoy comprando la voluntad, estoy haciendo algo. Entonces, nosotros, si es que hubiera esa opción, acompañaríamos, obviamente, estando seguros de que los cambios se han hecho, se han realizado, siendo parte del proceso de elaboración, que es lo que justamente hemos decidido plantear al presidente de la República, a los senadores, a la Cancillería, a ambos ministros de Educación y de Niñez, poder trabajar en la elaboración y que antes de que esto sea presentado, la propuesta de la DELDA a la Unión Europea, haya un consenso con los padres de que sí vamos a acompañar esto, ¿no es cierto? Claro, ahí, Miguel, viene el punto de si la cuestión se está haciendo de forma participada. A ver, convengamos algo. Yo, desde el punto de vista formal, el gobierno o la Cancillería no tienen por qué hacer nada, digamos, fuera de su propio ámbito. Ahora, desde el punto de vista político, Miguel, yo creo que sí corresponde abrir el juego para que la gente que forma parte de la sustentación política electoral, o sea, la gente que le dio la victoria al gobierno, tenga un, ¿cómo decir? Un chequeo, ¿verdad? Esto a mí me parece de sentido común básico, pero quiero saber si ustedes lo están hablando con el gobierno y quién del gobierno está hablando con ustedes. Bueno, nosotros vamos a iniciar oficialmente, sobre este punto, el tratamiento. En Senado estamos hablando con los senadores que son de la línea de HC, con ellos sí estamos en contacto. En cuanto a lo siguiente, ¿no es cierto? Uno, de poder acompañar esta elaboración. Y en principio, en Senado, tenemos la apertura para trabajar juntos, ¿no es cierto? Nosotros mañana hemos pedido audiencias respectivamente para justamente lograr esos espacios que creemos que deben estar, o tiene que armarse una mesa oficial o algo por el estilo donde podamos conocer el material previa a nuestro visto bueno, digamos. Pero en este punto yo quiero, Enrique, decirte, nosotros como padres vamos a pedir, si vamos a hacer una adenda y no vamos a derogar, entonces hagamos una adenda para las dos leyes, para las 66.59 y para las 66.50, que regula 48 millones, no 38, 48 millones de euros y que están avanzando totalmente libres porque nadie se les puso en frente. Y las dos tienen los mismos vicios. Ahora, ahí, Miguel, viene, yo adelanto que estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema. Lo que creo que la, voy a usar esta expresión y quiero usar, yo, digamos, creo que, yo entiendo, trato de entender la posición del gobierno, estoy tratando de entenderla, ¿verdad? Pero creo que tiene como que una pata corta, si me permití usar esta expresión, porque acá el tema, a mi modo de ver, no es un tema particular ni puntual, es un tema genérico. Y, Miguel, yo sé que, o sea, yo a lo mejor te estoy llevando a un campo que a lo mejor que vos no querés entrar, pero quiero plantearlo para que la gente entienda el contexto un poquito de la situación. Este tema hay que contestar, los amigas y amigos, sobre la pretensión genérica de la Unión Europea, no solamente sobre la cuestión ODS-5, ODS-4, o sea, Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero también sobre el tema climático y el tema de desarrollo. En consecuencia, esto es mucho más grande que esta ley no más. Por eso es que a mí la adenda, mi querido Miguel, si se logra el objetivo que plantearon ayer, como si dijiste que viste el programa, el ministro Gutiérrez y el senador Chávez, perfecto. Pero, ¿y las otras cosas que están con este mismo problema? A eso es a lo que yo voy. Bueno, yo comparto contigo, el tema es mucho más profundo de que solamente estas dos leyes que pescamos. Esto está permeado por todos lados. La ONG está metida en niñez, en el MEC, en el Ministerio de la Mujer, dentro del Poder Judicial. O sea, esto está por todos lados, ¿no es cierto? Entonces, yo comparto contigo que realmente esto va más allá, ¿no es cierto? Paraguay debe estar intentando salirse de esto de alguna manera diplomática, pero en realidad esta postura va a llevar necesariamente a otras posturas similares, porque esto va a ir saliendo y hay que ser coherente con lo que se está diciendo. Estamos diciendo no queremos injerencia, estamos diciendo el tema de la soberanía, estamos diciendo que nosotros en Paraguay vamos a recibir solo dinero y vamos a manejarnos en base a nuestras propias, y no solo a la constitución, sino a nuestra manera de vivir, a nuestro esquema cultural, a nuestras concepciones, porque cuando uno habla de constitución, obviamente la constitución, pero a partir de ahí, si empezamos a cambiar los significados de la palabra, la propia constitución se convierte en un peligro en algunos casos. Entonces, todo este tema que, digamos, la ciudadanía está planteando, es porque existen, y como vos bien mencionaste, no solo el tema de biología, el tema de gobernanza y el tema climático, sin duda están ahí.